Como es la letra como tal, pero pues quiero escuchar esta nueva versión con David Lobato, que pues es como es mi cantante favorito, pues quiero hacer otra nueva pues, otra nueva a ver, otra nueva a ver, 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 a ver otras nueva ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Pues aquí estamos haciendo nuestro primer video que es muy especial ya que hoy y ayer se lanzó, ayer se lanzó el videoclip de la canción Échame la Culpa que es con Luis Fonsi y con la cantante que es norteamericana que se llama Devil Ovat entonces es una canción nueva de Luis Fonsi después de ese éxito de Luis Fonsi que se llama Estacito que ayer se ganó cuatro premios de Latin Grammy y para mí es una gran felicitación para mi cantante porque pues es un gran logro que él haya logrado tanto éxito con la canción a nivel mundial porque es una canción de Estacito espectacular, una canción muy bailable como tal entonces quiero escuchar esta nueva versión que es Échame la Culpa que es una canción así como dice Luis Fonsi, Cortavenas esas canciones que te llenan así como que muy sentimental y ustedes saben que Luis Fonsi es un cantante pues de música balada, romántica, cortavenas de esas que te llenan el alma y hay muchas canciones que me gustan de él especialmente mi canción favorita Imagíname sin ti ¡Gracias! 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 O sea, es una canción muy balada, romántica, corta venas, pero le puso un crédito a la canción que me imagino que va a ser un éxito también como despacito porque David Robato no canta en español, pero le puso la canción en inglés, o sea, a la cantante canta en inglés casi, casi, casi toda la canción como tal, es eso como que hace un ritmo muy, muy, muy anglosajón, como así dice, en español y en inglés, entonces eso como que lo hace muy, muy espectacular y tiene un ritmo también al final como colombiano, ¿sí? como que el ritmo va a llenar tú y toda la cosa. Y el video es espectacular, o sea, la edición es espectacular, las imágenes son espectaculares, la verdad pues yo sí, sí, lo admito, soy un fanático de Luis Fonsi, pero... Luis Fonsi con esta canción se bajó, igual que despacito, también tiene su ritmo y tiene su cosa, la canción como tal y... O sea, puede ser un fanático y todo lo que sea, pero... La canción le está gustando a la gente, entonces imagínense si con la combinación de anglosajona... Pues llegaron, tenemos también un éxito en Estados Unidos, échame la culpa, solamente falta un beso, como ya estuve en el concierto, entonces ya... Ya sé cómo es la canción como tal. Sí, famosamente pues se nos cortó la grabación, pues vamos a comenzar de nuevo. Como les dije, me gustan mucho... Estos son de las típicas laberintos de Nueva York, que muestran la imagen del fuego saliendo como... No como si hubiera el fuego, como si hubiera lo que aparece en Nueva York, que son los trenes de Nueva York, que sale una cosa blanca y muestran la imagen, pusieron como una lámpara roja y reflejan la cámara. Entonces, como que tiene ese coso misterioso. Voy a hacer algo así caminando por las escaleras de emergencia. Yo creo que esta grabación fue hecha en Nueva York, usualmente cuando pasa eso, las escaleras de emergencia se utilizan para casos de incendio. Pues la gente tiene que bajar por esas escaleras de emergencia, son súper viejas y un poquito peligrosas. Pero pues la gente siempre baja por esas escaleras de emergencia para no coger las escaleras normales que bajan las personas en los edificios viejos de Nueva York. Es como que el desenfoque de la cámara y todas las cosas. Entonces ya Luis Fonsi coge el teléfono y la llama. Me gusta mucho cuando los programas de edición tienen como esa imagen como las escitas alrededor y toda la cosa. Y eso es lo que me gusta de la imagen del video. Muestra como que el desenfoque de Luis Fonsi cuando canta. Muestra como que muestran dos personas cantando al mismo tiempo. Sí, cambian de outfit, de vestidos y me hacen las imágenes así del laberinto, de imagen roja reflejando la cámara. Luis Fonsi parado aquí y me hacen así como partes así de la canción. Y alto curioso, el ascensor es un ascensor viejo, antiguo, pero es de carga. Entonces Luis Fonsi coge y así lo baja. Y alto curioso, el ascensor tiene luces como que azules y alrededor como rojas. Entonces lo hace como que más, más, como que el color me gustó mucho, como que entre morado, o sea entre morado y azul. Como rojo. Y ya pasan, ya pasan con las dos lámparas antiguas con una luz verde, bien verde que se refleja. Y alrededor como que las lámparas amarillas que se hacen como que, como si verán las lámparas, las lámparas antiguas. Pero ya son, para estas cosas de interior, se necesitan unas lámparas grandes. Es para que se refleje, para que se refleje un poco, un poco pues la imagen del interior. La cama es antigua también. Tiene un significado así, antiguo, posiblemente de Puerto Rico y toda la cosa. O sea entonces, tiene como algo especial ahí, el interior del video donde está la cantante de Virubato. Ya comienza, ya comienza la canción a ponerse el movimiento de la cámara. Donde muy bien están pues, eh, los, eh, los, eh, un muchacho tocando la guitarra. Y la gente va bailando como si fuera un club. Ya con los, con los tambores. Es significativo el Puerto Rico. O sea que Puerto Rico también tiene su ritmo, su, su ritmo así, eh, salsero. Entonces, eh, tiene eso significado la canción como tal. El interior del video, es como si fuera un escenario grande. Con las luces, una, una luz aquí que refleja la blanca, que refleja la cámara. Eh, ya cambiaron a Debbie Lobato y a Luis Bonzi también. Debbie Lobato está con un vestido elegante blanco. Muy bonita ella. La, la, la idea original. Dije, el director que la pusieran así, que pusieran la imagen roja. Pues pa' que se vea, pa' que se vea así como ese misterio. Como que, eh, misterio, un, un, un video un poco misterioso. Porque ves, échame la culpa, es una canción bastante, bastante, eh, bastante dura. Entonces, como que, y pa' que habla al mismo tiempo. Entonces, como que eso es, como que, el significativo del video. Suscríbete a mi canal. Dale un me gusta a este video. Mira la playlist de Luis Bonzi. De mis canciones favoritas, incluyendo la biografía. Y cómo se hizo la canción de Destacito en inglés. Adiós. Suscríbete a mi canal.